Pero le regalamos a ustedes una noticia curiosa como las que nos trae Shirley Gómez, mi Shirley. Porque yo sé que en este momento mucha gente está pensando, ¿qué le voy a regalar a mi esposa? Sí, ya dije que un poquito de paciencia, ya dije que un poquito de tolerancia, para que me aguante un poquito más, pero aquí le voy a dar unos consejitos muy prácticos que además según muchísimos estudios arrojados por muchas mujeres encuestadas a nivel mundial, dijeron que no les deben regalar. Perfecto. ¿Qué no se debe regalar a una mujer en esta Navidad sobre todo? Primero, nada de velas aromáticas. No, porque si no es un regalo para ella, Carlos. Pero si a uno no le alcanza para un consolador, una vela aromática no le sirve para... No, entonces no lo reemplaza. No, 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 no funciona. Nada de velas aromáticas, de verdad, a veces en muchísimas ocasiones y en muchísimos comercios se entregan velas aromáticas como parte de la devolución de una factura, es decir, como parte de un regalito extra a la compra que hiciste. Entonces se nota que no están pensando en ti a la hora de comprar ese regalo. A menos, a menos que a esa persona usted sepa que le encantan... Le encantan y lo pida. Porque, por ejemplo, mi mejor amiga ama las velas aromáticas y yo cuando fui a Estados Unidos le traje una vela aromática, casi se lo puse. Enloquecida. Pero es porque le gusta que su casa, que su apartamento huela y es de una marca en específico que uno tiene que ir hasta allá y decir, yo quiero la fragancia brisa de primavera. A mí también me encantan las velas aromáticas, pero a lo que voy a decir, este momento, lo que es la Navidad, no es precisamente para regalarle a las mujeres velas aromáticas. O sea, tú se la regalaste en cualquier momento del año, pero en la Navidad a la gente está esperando una vela aromática. Sí, le voy a confesar que yo he cometido ese error. Pues no digamos a parejas, pero sí a amigas. En diciembre a veces compraba unas velas aromáticas muy bonitas porque me parecía que era un buen regalo. Era un buen regalo. Pero bueno, chévere, gracias. Otra cosa que no se debe de regalar son cremas. ¿No? Cremas. Sí, señor. A mí sí todas las antiedades que tengan. No, pero me refiero... Anti-H. Pero ¿saben por qué? Ahorita en Navidad específicamente, yo no me estoy refiriendo a otras fechas, a otras celebraciones. ¿Por qué? Porque son regalos que pasan de mano en mano. Es decir, si Diana me regala a mí un kit de crema y una vaina para bañarme en la ducha, un efoliante y tal, normalmente cuando uno se queda sin entregar regalos, uno coge ese mismo regalo tal cual y se lo pasa a la abuela. Se desenhuella. ¿Qué? ¿Entiendes? Ok, es decir, son regalos reciclables. Pasan de mano en mano. Ok, entendible. Aunque depende, yo a mi suegra le regalé o le regalaría pues una crema, una cremación.